Baby, dame una rosa que me haga pensar en ti Tan bonita y peligrosa, como digan que te conocen Baby, dame una rosa que me haga pensar en ti Tan bonita y peligrosa, como digan que te conocen Baby, no es que no me importe lo que estás haciendo Si tus besos son reales, yo quiero saberlo Baby, yo quiero explicarte lo que estoy sintiendo Contigo quiero todo, pero tengo miedo Me hicieron daño muchas veces, ya no son lo mismo los atardeceres Si alguien me rompió el corazón, pero un día volvió a salir el sol Baby, dame una rosa que me haga pensar en ti Tan bonita y peligrosa, como digan que te conocen Baby, dame una rosa que me haga pensar en ti Tan bonita y peligrosa, como digan que te conocen Si fuera por mí, estarías feliz Sin duda en tu corazón soy bueno pa' ti Baby, I know you wear your heart on your sleeve I promise you will only get the best of me Y si quieres una rosa Puedo darte una rosa Una rosa es muy peligrosa Si las intenciones no son puras Te daré amor, pero el amo no es nada hacer confianza Estás en guardia, yo quiero ver tu sonrisa Estás segura conmigo, mi bebecita Baby, dame una rosa que me haga pensar en ti Tan bonita y peligrosa, como digan que te conocen Baby, dame una rosa que me haga pensar en ti Tan bonita y peligrosa, como digan que te conocen Baby, dame una rosa que me haga pensar en ti Tan bonita y peligrosa, como digan que te conocen Baby, dame una rosa que me haga pensar en ti